Hacemos el último temite, así cerramos este evento solidario Ya los chicos se prontan para hacer el último tema Decirles muchas gracias de corazón a todos los vecinos que han pedido, que han participado Vamos a llevar todo lo que ustedes nos donaron Muchísimas gracias por este encuentro solidario para las escuelas del electoral Para vos Fernando, gracias por la buena vota, por la invitación Allí cierra 12 carretas que hay Y que siga el rap Y no hace el último, el rap no para Sé que sos Menar de papá Para vos no saborelo Tus caprichos mal heridos se los puede curar Puta Y ahora sales a drogantes, hay la gran capital Pi holdis Si te olvidaste los élos que estaban nadando Que ainda brindirí yo casa me hizo vivir lo mejor Pensando el Vince Como me Completely 1996 Muchas gracias Y esta noche me sizzla Sal arresto Ag fotis ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo no se puedo creer Si puedes Muchas gracias Che Gracias